Este proyecto nace como consecuencia de que se tiene el sentir de que hay una distancia que no debe existir entre sociedad y gobierno. Para que exista una verdadera transformación la sociedad tiene que participar en las tareas de buen gobierno. ¿Cómo? Promoviendo iniciativas como las que promueve aquí la organización ANAPROMEX, de buscar que se legisle y que se regularicen aspectos tan vinculados con nuestra vida cotidiana, con nuestras prácticas, nuestras áreas de oportunidad. Nosotros no podemos vivir secuestrados al tenor de los intereses de unos cuartos. Tenemos que procurar que la sociedad participe en todas las áreas de gobierno, incluyendo las tareas de temas de regulación, mejora regulatoria. Este es el motivo por el cual nos reunimos en este momento. Hago énfasis en que tenemos que retomar los valores trascendentes al que todo ser humano de buenas costumbres debe aspirar. No podemos seguir creyendo que nuestra forma de vivir es, hablando de las malas prácticas, por no hablar de la corrupción nada más, sino de algunas otras actitudes que tenemos, pues es la forma en que vamos a salir adelante. Tenemos que promover la solidaridad, la cooperación, tenemos que promover en todas las áreas de nuestra sociedad, todas las acciones que van encaminadas a unirnos como sociedad.